Saludos. Pongan mucha atención porque les voy a explicar uno de los tantos robos que nos hacen a los dominicanos. En este caso, en la factura eléctrica. Es lo que llaman el promediado. Quizás a algunos de ustedes se les ha ocurrido que un mes le llega una factura mucho más alta que los meses anteriores. Cuando va a reclamar, le explican que los meses anteriores no estaban midiendo el contador, sino que le estaban cobrando un promedio. Que cuando fueron a medir, hubo que sumarle la diferencia de lo que usted había dejado de pagar los meses anteriores y que por eso le llegó la factura tan alta. Entonces, usted se va para su casa porque entiende que lo que le están cobrando es una energía que usted consumió. Pues déjenme decirles que les están robando. Les explico por qué. No todos los kilovatios cuestan lo mismo. Esta es una factura eléctrica. En este cuadro de aquí está el desglose del costo según la escala de consumo. Y es de la siguiente manera. Los primeros 200 kilovatios se pagan 4.44 pesos. De 200 a 300 a 6.97 pesos. Y a partir de los 300 kilovatios, cada kilo cuesta 10.86 pesos. Esto quiere decir que al acumularles el consumo, entonces usted se sale del rango de los kilos baratos y entra en los kilos caros. Les pongo el siguiente ejemplo. Si en su casa consumen en promedio 190 kilovatios mensuales, entonces cada kilovatio lo pagarán a 4.44 pesos, que totalizará 843 pesos con 60 centavos. Al cabo de tres meses habrán consumido 570 kilovatios y habrán pagado un total de 2.530 pesos con 80 centavos. Pero si esos mismos 570 kilos se los distribuimos de la siguiente manera, 100, 100 y 370, entonces usted habrá consumido los mismos 570 kilos, pero habrá pagado al cabo de tres meses 3.233 pesos con 20 centavos. Una diferencia de 702 pesos con 40 centavos. Les explico por qué. Porque al acumularle los kilos que usted no le cobraron aquí, al acumulárselos aquí, hacen que usted comience a pagar kilovatios más caros. Usted va a pagar los primeros 200 a 4.44, pero luego los siguientes 100 los va a pagar a 6.97 y los restantes 70 los va a pagar a 10.86 pesos. Estará consumiendo los mismos kilovatios, pero estará pagando unos kilovatios más caros. Y eso, mis queridos y mis queridas, es una estafa. Cuando le vuelva a pasar eso y usted vuelva a ir a reclamar y le vuelvan a salir con el mismo cuento, entonces usted le va a decir que ustedes quieren que les midan cada mes y que no le cobren promedio. Y entonces usted le pone este video para que esa persona sepa que ya usted está consciente del robo que le están haciendo. Y si te gustó el video, compártelo con tus amigos para que vayamos aprendiendo a defendernos. Un fuerte abrazo.